Bueno gente, pues bueno, que andamos de nuevo aquí en Walmart, bueno es ahorita lo que yo llevo, casetienes y esto fue por 208 pesos mexicanos, quiere decir como 2 dólares, 2 dólares aproximadamente mexicanos, y este es Walmart de Supercenter, quiero visitar Walmart Express, quiero visitarlo, y quiero comprar aquí unas cosas, bueno aquí no de llantas, pero sí de comprar mis cosas personales, entre otros conceptos de mercado. Bueno, como les acabé yo de comentar, los mexicanos o las personas humanas tenemos derecho a todo, no nos pueden obligar, no nos pueden intimidar gente, hace un rato me lo hicieron allá a la entrada, por lo cual sí me les puse el brinco, les dije, oye pues por qué no puedo grabar, tal y tal, les dije muéstrame una regla o algo, y pues hicieron la vista gorda, ¿no? O sea, hicieron, o no, pero ya saben gente, gente vergonzada, gente mediocre, que se cree muy muy y no llega a nada, por lo cual sí me molesté mucho, me molesté, sincero, sí me molesté en el 215, gente quiero comprar algo aquí para mis mascotas, pero será mejor después, con calmita, con calmita, mira, mira aquí el departamento de Metatix, entre otros conceptos, pero sí, 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 estoy grabando libremente, digo, me da igual, me da igual gente, estamos aquí paseando, a gusto, y bueno, quiero mostrarles también lo de Walmart, lo que trae, lo que no trae, y así mismo, déjenme, le ponemos un botonito a la cámara, así está bien, quiero grabar bien, tranquilo, no estoy robando, no estoy robando, estoy comprando, es injusto, gente mediocre, gente que se cree con autoridad, con disque título, no lo tienen, bien, lo tendrán, pero no lo tendrán en su cabeza, eh, qué más, pues miren, ahorita estoy comprando, ahorita compré ropa de interior, eh, qué más ahorita estoy comprando, este, puedo comprar, este, pantalones, unos aurífonos, por eso le estoy comprando lo que ahorita más requiero de mi personal, o bien, a lo mejor es una chachara, algún lujo, no, pero bueno, sí, 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 como les quiero comentar, gente, no, no, no quiero que nadie nos intimide, nos intimiden, gente, mira, estoy comprando, 39.90, eh, fabuloso, dos litros, quiero ver en otro departamento, eh, limpieza, limpieza, es papel higiénico, ya lo acabé de ver yo, ah, pero sí, como ven, gente, eh, no son cosas de la vida, no, ni todo lo que nos ofrece Walmart, pero bueno, supongo que ese es Carlos Rivera, es Carlos Rivera, y está ahí, ¿no? eh, también se tengo contemplado a colaborar con él, obviamente, eh, no, 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 no es tan, eh, de lujo, ¿no? pero, pues sí, colaborar tantito con él, con Carlos, ¿no? pues bueno, aquí andamos a un poquito paseando, en lo que después trabajo, pues pongo a trabajar al rato, pero, eh, pero, pues bueno, Walmart Express, para la cuaresma, entre otro, pues bueno, yo creo que nada más ahorita voy a llevarme eso, ya después, eh, pues me llevo otra cosa, ¿no? pues bueno, gente, espero que les haya gustado este video, un pequeño recorrido, y una historia, una, más bien, una anécdota, de que no, 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 es injusto, eh, cómo violaron los derechos, tanto como humanos, como, como persona, podríamos decirlo, y, pues bueno, pero sí, en sí, yo, no me parece justo, lo que me hicieron, entonces, pues bueno, un punto menos para, las policías, sí, la policía, porque la empresa, pues en sí, en sí, ya es grabada, ya, ya, no, y no en cervezas, gente de tomar, yo no tomo, y no sé si voy a tomar o no tomar, si tomaría, si llegaría yo a tomar, a lo mejor sí, pero con medida, pero si no, mejor mi Coca-Cola, mejor mi Coca, quiero ver, eh, voy a comprar el fabuloso, estoy viendo precios, estoy checando, estoy indicando, eh, gracias a Dios, ahorita estoy ganando un poquito más, pero, eh, va a ser temporalmente, en lo que, me inscribo, al programa de jóvenes, ya sea entre jóvenes, no tan jóvenes, o la de, jóvenes construyendo el futuro, ay, eso me tiene estresado, por lo cual a veces, si me pongo, alterado, y, cuando me pongo mal, o cuando me altero, me encanta pasear, por esos pasillos del supermercado, a mí me apasiona, lo saben gente, a mí, me, 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 me emociona, miren estos dos litros, en el antibacterial, ese insight, entre otros cientos, mira por ejemplo, esta de 103 pesos, esta de 39, y aquí está, eh, no sabes, que se le pasa, eh, que le vamos a llevar, 39 pesos, para las niñas, porque, ya no van a tener, las niñas, son 39.90, son 39.90, y, pues bueno, nos vemos gente, vale, muy bien, ya no van a tener, está, que se le pasa, que se le pasa, y esta,